El uniforme colgado tras la puerta del salón Unas botas enormes dejadas sin cuidado Hay un arma que apunta al techo En la cama dos comparten el dolor del placer Hay un soldado que espera Una mesa redonda cargada de papeles Una lista con nombres en manos oficiales El destino está escrito en un galón Mientras tanto nos comparten el dolor del adiós Hay un soldado que espera Que otro soldado vuela Hay un soldado que espera Que otro soldado vuela Hay un soldado que espera No te preocupes por mí Nunca más No dejo huella en tu vida Ni banderas en tu habitación Hay un soldado que espera Que otro soldado vuela Hay un soldado que espera Que otro soldado vuela Hay un soldado que espera 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 Hay un soldado que espera